El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Met, del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York, presentan su programa Vibre y Torá, con el Rabino Manny Viñas. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Y me dieron a mí, porque yo iba una vez a la semana, a donde tienen todas las oficinas de la arquidiosis. ¿Eso es católico? Católico, sí, yo trabajaba para la iglesia católica, no en una capacidad religiosa, sino en una capacidad donde ellos necesitaban un social worker, que pueda diseñar programas para gente muy pobre, pero le dábamos un apartamento a esas familias pobres, pero también programas enteros para desarrollarlos y ayudarlos para que puedan mejorar su situación. Entonces, una vez a la semana, yo tenía que ir a Manhattan, del Bronx, a Manhattan, y me mandaban un taxista, que era un taxista africano. Esto me ocurrió, es muy interesante. Y yo lo llamo el Tzadik de Nigeria. El Tzadik de Nigeria, mira lo que pasó. Él venía, una vez a la semana me recogía. Entonces, él me dice, mira, no te voy a ver la semana que viene, él le dijo un viernes por la mañana, me dice, no te voy a ver la semana que viene, y voy a estar fuera por un mes, porque al fin de 17 años que yo me he pasado en este país, voy a poder, por mi estatus de inmigratorio, he tenido permiso para regresar a África a visitar a mi familia. Lo contento que estaba, me empieza a contar que lleva un año preparándose para poder ir a ver a sus padres, porque no había visto a su padre en 17 años, en toda la familia, porque no podía salir por los problemas de inmigración. Bueno, pues, miren lo que ocurrió. Regresó, yo lo vi como dos meses después de esa conversación, y me contó lo más increíble. Y él me llamaba Rabbi, Rabino. Entonces, me dice, Rabino, lo que la Biblia dice es la pura verdad. Me dijo que cuando él se suponía que iba a ir, el vuelo más barato que él consiguió para ir a Nigeria, era parar en Francia, en París, y entonces seguir desde Nueva York a París, entonces desde París, seguir a África. Muy común. Entonces, pero él estaba tan contento de que iba a visitar a sus padres, que compró muchísimos tarecos, televisores, computadoras, cosas para llevarle a la familia. Y cuando llegó al aeropuerto de Nueva York, tenía cajas y cajas y cajas. Entonces, le dijeron, mira, señor, usted no puede montarse en el avión a París con todos estos tarecos. Entonces, le dijeron, no podemos llamarlo. Puedes esperar a otro vuelo, ir mañana. Nosotros mandamos las cosas, llegan a París, y así tú llegas junto con los paquetes, o los mandas despacio y cuando estás en África, llegan. Entonces, se puso a pensar, dijo, ok, yo puedo ir con las manos vacías a visitar a mis padres y algún día llegan estas cosas. O puedo esperar un día. Yo puedo esperar un día y ir junto con las cosas. Entonces, le dijo, escogió esperar un día, porque no quería llegar delante de sus padres con los brazos vacíos. Después de tantos años de no verlo, quería traerle, para darle honor. Ese fue el vuelo que los terroristas tumbaron. En el que él se tenía que ir. En el que él iba a ir. Y él se quedó un día. Se quedó un día. Se puso blanco. ¿Te imaginas? Se puso blanco. No, no se puso blanco. Le subió más color todavía. Pero me dijo, me dijo que, me dijo que, y entonces me dijo, y entonces se dio cuenta, se dio cuenta que la Torah dice, en los diez mandamientos, dice, le das, que cuando uno le da honor a sus padres, Dios le alarga la vida a uno. Cuando el rey nimrod, al campo salía, miraba en el cielo y en la estrería, vi Dulu Santa en la juguería.